Lo que llevo puesto ya es un adelanto de la colección Primavera-Verano de ETA, que viene con estos colores realmente muy delicados. Puede verlos en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El peinado, como siempre, es gentileza de Claudia Dávalos de Jeritash. Y de paso saludarles porque este sábado 25 de agosto es el Día de los Peluqueros. Se viene la reflexión del Padre Rolando. La escuchamos con mucha atención. Muy buenos días, muy buen provecho en las festividades y en las vísperas de San Luis Rey. El Día de San Luis Rey se conmemora otro santo también. Y para colmo el Papa ha puesto la primera beata argentina, que es la Madre Tránsito de Jesús, sacramentado, el mismo día 25. Ustedes dirán por qué ando así, por qué ando con este gorro. Y porque tengo frío. Tengo frío. Los viejos somos así. Pero no quería hablarles de eso hoy, sino de el rencor. ¿Qué es el rencor? Le pregunto a una persona. Y me dice, y algo malo que llevamos dentro, en forma constante. Sería como el amor entonces, pero en forma constante, el rencor. Y después estaba sacando el parentesco. Y el rencor es primo hermano de los celos. Ojo, ojo, ojo. Los celos es menos, pero por ahí, por ahí, por ahí. Rencor. ¿Saben de dónde lo saco? De mar y mar. De ahí saco el rencor. El rencor, la bronca que tiene contra esa gente de, cuando dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el sacerdote morocho que actúa ahí, en Nicaragua, le dice, no, no, eso no es cristiano. Bueno, sin embargo, ella no quiere saber nada. Sufrió tanto, 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 que le hace entonces tener ese rencor constante. El rencor es una cosa que nos destruye a nosotros. Lo mismo el rencor que su prima hermana, los celos, hay que despreciarlos. Apenas se ponen, se instalan en uno por dentro, lo dejo de lado. Porque si no, los celos me matan. Los celos me matan y el rencor puede ir agigantándose, agigantándose de tal manera que me destruye a mí mismo, al fin y al cabo. ¿Y para qué destruirme a mí mismo? ¿Vamos a pensarlo? Gracias.